Vale más que aguanten para los que se meten conmigo Yo no voy a estar jugando, pinche bola de zorrillos Cuento con muchos amigos que me cuidan el camino Muchos no dicen mi nombre, no es porque no se lo sepan Es porque tienen respeto o es que no quieren problemas Saben que si hablan de más, los despido de esta tierra Yo me la paso en la línea o en mi tierra sinaloense Haciendo varios negocios, ganando muchos billetes Y con mi cara bonita, siempre me pasan luz verde A pesar de ser mujer, aquí yo me he mantenido Jorlándome de los tigras, paso 700 kilos Traigo pura de la buena, a paniquear a los gringos Muchas de mis compañeras han encontrado la muerte Pero la gran mayoría, seguimos haciendo frente Nos dicen la parte débil Pero somos más valientes Ya me voy, ya me voy, ya me despido Vengale a Sinaloa, un saludo a la violeta Y a mi querido colichi, voy a entregarle mi amor A un compadre por aquí A pesar de ser mujer, aquí yo me he mantenido Jorlándome de los tigras, paso 700 kilos Traigo pura de la buena, a paniquear a los gringos Música 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 Música